Buenas noches señores en este vídeo presentamos la Recopa Welfare Nation donde enfrento a los dos campeones de las dos Nation League Francia contra Gale y como evidentemente me di cuenta que tenía una ventaja deportiva agarré me saca el anteojo me tapé un ojo o sea que estaba jugando ciego el torneo se disputará a dos finales ida y vuelta a cinco minutos que tiene para decir Martín que decir bueno vieron bueno nos pidió una bolsa que estaba como a 20 metros de nosotros y tenemos la sospecha que era merca si tenía bueno yo sospecho que esa era droga porque dijo que pueden alcanzar cosas si son buenos o algo así porque si no van a ver mi mamá me está enojado y si está grabado acá edu dijo que parecía un tipo de pasta así que ¿por qué es lo que habías decido merca bro? puede ser harina boludo bien si que señor no se que puta fue boludo la puta loco puede ser ya está la sugestión de los suscriptores que carajo era pero para mí no era algo legal el sky levanta la copa levanta la copa mirá lo que es esa copa amigo naaa y acá está la arquera arrancó el partido señores 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 saque arco me sienta mareado quedó que de ahí si flip ¡Ay, mami! ¡No veo! ¡Uh! ¡Iba! ¡Iba! ¡Ole! ¡Ole! ¡Y cazó al arquero! ¡Ole! ¡Ole! ¡1 a 0! ¡Ole! ¡1 a 0! ¡Ole! ¡1 a 0! ¡Ole! ¡1 a 0! ¿Qué tenés para decir que este... que te ganaron? ¡Gracias! ¡Ole! ¡Ole! ¡1 a 0! ¿Qué tenés para decir? ¡No! ¡Está carquero! ¡No importa! ¿Qué tenés para decir que le pegaste al árbitro? ¡Vale! ¡Vale! ¿Hasta cuánto Martín? ¡2 a 0! ¡3,4! ¡Terminó! ¡No! Ahora vean que está por vuelta El tercer partido de vuelta señores y señores Saque La ventaja tiene Francia por 1-0 Sigue Pégale de ahí Está regalado el palo Atención, arquero Quien quiere decirle algo al público No puedo y sacate Y sacate por la verdad No puedo ¡Saltado! ¡No! ¡Apuntar al arco! ¡Apuntar al arco! ¡Apuntar al arco! ¡Aquí está! ¡No! ¡No lo toques! ¡No lo toques! ¡No lo toques! ah mira el cumbia porque yo lo toque oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo cabrón me acabo me acabo me acabo me acabo me acabo vamos que te le voy a decir no se lo voy a decir dale que falta poquito para terminar grabate no se lo voy a decir no se lo voy a decir no se lo voy a decir me acabo Nooooooooooooooooooooooooooo esto es histórico porque gané vendado de la cuara dos y de la cuara dos ¿Listo? no no, capaz de ir Michy viene acá vengan me pasa mi anteojo botnada traerme la copa mira ahí viene la copa ahí viene la copa para el campeón es el campeón creo que debe entregarme la copa ¡Está acá! ¡Peliega! ¡Suspendido! ¡Suspendido! ¡Ven a la rodilla! ¡Vamos! ¡Cuarto título! ¡Cuatro! ¡Vamos a la Vuelta Olímpica! ¡Bien, que no! vamos a la Vuelta Olímpica corto nomas corto nomas listo o bueno